Gracias compañeros, estamos despedidos hermanos, ahí este, nueve polinesios viajes, las personas que desean colaborar con nosotros, ahora mismo, acérquense compañeros, apóyanos, bienvenido a todos los que puedan hacer compañeros, y obviamente compatriotas, vamos a seguir generando bolsilla crítica, y el día lunes vamos a empezar con la recolección de firma, gracias compañeros ahí, hermano Jim Crow, préstale tu gorrita y apoyen compañeros a mis hermanos que vamos a viajar, las personas que desean compañeros, porque vamos a ir obviamente en submarino, porque si no compatriotas, ustedes saben que tenemos que ir en submarino, si no, ahí apoyen compañeros hermanos, la colecta que saben, nosotros mismos nos autofinanciamos, compatriotas, apoyen ahí, gracias compatriotas hermanos, que tal, que tal, hermano Ricardo, ¿te ve? Sí, amigos, eso así. Gracias. Ya, ahorita viene el R, ya. Ya ven, vamos a ver aquí contigo, Dime una cosa, Dime una cosa. Una persona Vamos a partir Ya vamos a Escúchame, escúchame No, no, amigo, no Escúchame, acá es la cosa clara, miren Yo he dicho Que los que dicen allá